El día de hoy me encuentro con una persona que es parte de todo lo que son los restaurantes, la vida hotelera y todo lo que es el entrenamiento para las personas en República Dominicana y por qué no decir quizás del mundo porque en algún lugar de él, en la vida hotelera debe haber alguien que pasó por sus manos la doctora Carmen Cataldi, quien es sommelier, pertenece a la Asociación de Sommelier de Italianos y es nuestra gran diva del área de los vinos porque sabe todos esos detalles que tenemos que conocer y en el día de hoy la tenemos secuestradito un momentito por aquí, bienvenida Muchas gracias, ¿cómo va todo? ¿bien? Nosotros felices de que usted comparta con nosotros en el día de hoy Señora Carmen, es importante saber en nuestro país qué crecimiento ha tenido la vida hotelera con los entrenamientos Muchísimo, anteriormente no existía una carrera de hotelería Hoy en día no solamente existe a nivel universitario hotelería sino también las empresas privadas se han preocupado de impartir cursos pero cursos avalados con certificaciones internacionales lo cual le da una constancia y le da un entrenamiento muy profesional Es decir, que en estos últimos tiempos hemos hecho grandes avances con la hotelería Yo recuerdo a los inicios cómo se descolchaba, que aquello era una vergüenza nacional Hoy en día se realizan descolches profesionales perfectos y correctos Hoy en día las personas aún fuera del área de hotelería son capaces de interpretar una etiqueta gracias a los cursos y a los entrenamientos que se imparten, repito, no solamente a nivel universitario sino también a nivel privado A nivel nacional hemos despertado un amor por los vinos Cuando recibimos fuera de nuestro país de visitas a europeos que son, podemos decir, que son las personas más capacitadas porque nacen en los vinos Se encuentran extraños y nos dicen, ustedes son una isla y son conocedores perfectos de lo que es los vinos ¿A qué usted piensa que se ha habido todo este cambio? Bueno, el cambio se ha producido precisamente porque al ser una isla no productora de vinos Nosotros no somos tradicionalmente productores de vinos porque las condiciones climáticas no lo permiten Pero sí siempre han habido importaciones desde la época de las épocas donde solamente entraban vinos españoles Vamos a darle acto a los inmigrantes españoles Después vinieron un poco de vinos italianos Y naturalmente venía el bacalao, la cebolla, el vino, el ajo, todo junto Pero todo fue y obedeció a un proceso Poquito a poco, claro, con muchos problemas, muchas dificultades Poco a poco se concientizó que el vino es un ente vivo Que requiere y exige temperatura, humedad sostenida, almacenamiento correcto Y los primeros que tuvieron esa conciencia fueron precisamente la empresa privada Hoy por ejemplo nos encontramos en NM Y si vamos al almacén podemos observar como todos estos vinos están con una temperatura constante Con humedad sostenida, colocados en manera correcta Es decir, que el vino no sufre, al contrario Se permite que el vino evolucione y cuando llegue al cliente el producto es un Valga la redundancia, un producto de calidad ¿Sería correcto decir que un vino es mejor que otro? Sí, lo que sucede es que hay muchos factores que incurren en esto El factor clima, el factor del enólogo, el factor de la edad de los viñedos La tierra, el clima, el microclima De hecho, en un mismo vino, una añada no es exactamente igual que la otra Porque está condicionado a factores externos Bueno, en el día de hoy tenemos a doña Carmen porque estamos en NM Dominicana Y vamos a hablar sobre el vino Mireia Martín Berazategui De decir una cualidad rápida de él, ¿cómo lo describiríamos? Es un vino de autor y es un vino que aparte de ser de autor avalado por un profesional en la materia Porque Martín no es solamente un chef, es un heno gastronómico Es decir, que conoce de vinos y de gastronomía Aparte de eso, Mireia es un reto Porque Mireia proviene de una uva difícil De una uva poco conocida en el país y poco conocida hasta internacionalmente Y ellos asumieron este reto y han salido triunfadores de una uva Que anteriormente lo que se utilizaba era para fortalecer los otros vinos Bueno, ¿y qué le parece si vamos a un corte comercial y cuando retornemos Vamos a catar ese vino para que usted nos dé explicación verídica de qué es este gran vino? Perfecto Adelante Adelante